Música Fue una mañana tan triste cuando sus ojos duró Solo me dijo te quiero, la vela se le escapó Mis tristes ojos lloraron cuando en mis brazos murió Era el amor de mi vida, el Señor la recogió Ya se ha marchado, no volverá Sé que en el cielo me esperará Música Con el paso de los años se aliviará mi penal Si el Señor la ha recogido, aliviar mi alma dará Cuando la encuentre en el cielo, nuestro amor continuará Será un amor tan bonito, que el Señor me esperará Ya se ha marchado, no volverá Sé que en el cielo me esperará Música 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 CC por Antarctica Films Argentina